Explosivo. Leiva en su momento me hizo una propuesta para lavar dineros de la guerrilla. Néstor Humberto Martínez se despacha contra el canciller. El exfiscal habló en la FM sin tapugos. Mis abogados están trabajando en una demanda ante la CIDH. Estoy siendo víctima de una persecución de Gustavo y sus ministros, dijo. Néstor Humberto Martínez rechaza acusaciones de alias Macaco y titiretero mayor al canciller Álvaro Leiva. El exfiscal general de la nación, Néstor Humberto Martínez Leira, fue vehemente rechazar los señalamientos que hizo el pasado jueves el excomandante paramilitar Carlos Mario Naranjo Jiménez, alias Macaco. En diálogo con Semana, el exjefe del ente investigador aseguró que todo lo dicho por el temido excomandante del bloque central Bolívar en su contra no cuenta con ningún fundamento ni base y se aleja por completo hasta el sentido común. Martínez desmuntó el señalamiento de alias Macaco frente a un plan para desprestigiar a Gustavo Petro. Es un exabrupto decir que desde la Fiscalía se perseguía judicialmente a un apurado que es el entonces senador Gustavo Petro, puesto que a él solamente lo puede investigar la Corte Suprema de Justicia. Solo por eso se cae de raíz la denuncia. En otras palabras, la Fiscalía General no contaba con las facultades para investigar al entonces congresista, como lo señaló Macaco, durante su intervención el pasado jueves en un evento convocado por la Cancillería y el Centro de Memoria Histórica. El excomandante paramilitar presentó sus compromisos para aportar a la verdad. En este punto señaló directamente al expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Leonidas Bustos, y al exfiscal general Néstor Humberto Martínez, de conformar un plan en contra del entonces senador Gustavo Petro. El apoyo incondicional que de múltiples formas ejerció el exmagistrado Leonidas Bustos en favor de Néstor Humberto Martínez, con la firme intención de judicializar y destruir sistemáticamente, a través de la Fiscalía, la imagen del hoy presidente Gustavo Petro en su camino a la aspiración política futura que desarrollaba en ese entonces, dijo Carlos Mario Naranjo Jiménez, alias Macaco. Para Martínez todo lo dicho por Macaco es falso, puesto que en su administración se cerraron varias investigaciones contra funcionarios de la alcaldía de Gustavo Petro, con esto que ha demostrado que siempre se actuó un derecho, que jamás existió un ánimo persecutor en contra de Petro ni sus personas cercanas. En caso que se buscaba judicializar, el más importante que era el del TGI fue archivado por la Fiscalía General de la Nación durante mi administración, en un asunto que vinculaba a funcionarios que vinculaban a funcionarios de Gustavo Petro y que podrían tener incidencia con él, aseveró Martínez Neira. En este caso preciso, se demostró que no hubo un peculado. En la entrevista con Semana, Néstor Humberto Martínez también rechazó las presiones que habría tenido el entonces magistrado Leonidas Bustos para el nombramiento de Luis Gustavo Moreno Rivera como jefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía General. El nombramiento de Moreno nada tuvo que ver con la Fiscalía, con el Dr. Leonidas Bustos. El exfiscal general no dudó en calificar al canciller Alfaro Leiva Durán como el titiritero mayor y al macaco como un títere, dando a entender que el ministro de Relaciones Exteriores estaría detrás de los señalamientos que han hecho en su contra. Este es otro de los montajes del titiritero mayor, el Sr. Leiva Durán, quien se sirve de titere para denunciar algo que es totalmente inexistente.